Seguro que alguna vez has escuchado alguna expresión sobre agua. Estas frases centradas en el agua sirven para expresar elementos de nuestra cultura. Y el agua, sin duda, está muy presente, siendo protagonista en muchas expresiones. Algunas de las más conocidas son ser agua pasada, que significa que algo ya ha terminado, algo se ha superado y no merece la pena tocar este tema. No sirve de nada mirar hacia el pasado. Esta expresión tiene su origen en el refrán agua pasada no mueve molino, que significa lo mismo, haciendo referencia a que los molinos que usan el agua para moler los granos de cereales no pueden moler nada cuando ya ha pasado. Es inútil. Por ejemplo, el escándalo de la corrupción de tu partido político es agua pasada. Nadie habla ya de este asunto. Ahogarse en un vaso de agua es otra de las expresiones más populares y significa agobiarse con pequeñas cosas que no tienen importancia. Agobiarse con facilidad. Se usa para describir a la persona que cualquier cosa le parece un problema grande y enseguida le parece que no va a poder solucionarlo. Por ejemplo, tranquila, el jefe solo nos ha dicho que quizá tengamos que hacer algunos cambios en la oficina, pero no significa que nos vayan a echar del trabajo. Tú siempre te ahogas en un vaso de agua. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video